Quiero volver a hacer el imperio mexicano. Oigan Centroamérica. ¿Qué? So. Hora de invadir a Estados Unidos. ¿Estados Unidos me puedes devolver mis antiguos territorios? ¿Cuántas veces te voy a decir que no? Entonces será por las malas. Últimas palabras. Tus tacos una basú. Te puedes meter con mi país, pero no te metas con mis tacos. Hora de cambiar mi bandera. ¿México me puedes dar Alaska? Claro que sí, Canadá. Muchas gracias, México. De nada, Canadá. Hora de recuperar las malvinas. Argentina. ¿Por qué no es mis malvinas? Esas malvinas me pertenecen. Como Argentina recupero sus malvinas, yo recuperaré Gibraltar. Últimas palabras a España. Sí. Toma España a tu territorio. Muchas gracias, Portugal. Ya estoy cansado que los países estén peleando desde 1914. Reiniciaré el mundo. ¿Qué pasó aquí? Se reinició el mundo. Agarraré territorio. Aparte agarraré las malvinas. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Se reinició el mundo? Hora de revivir el Imperio Mexicano. Chile, ¿me puedes dar Mar? ¿Cuántas veces que no te daré Mar? Entonces será por las malas. Últimas palabras. Ayuda. Bolivia, ¿me puedes dar Arika y el Quique? Claro que sí, Perú. Muchas gracias, Bolivia. De nada, Perú. Aparte agarraré un poco de territorio. Hora de cambiar de bandera. ¿Qué pasó? Se reinició el mundo. Al fin, 30, salida al mar. ¿Qué? ¿Se reinició el mundo? Agarraré mucho territorio. ¿Qué pasó? Se reinició el mundo. Hora de revivir el Imperio Español. Hola, ¿quién eres? Hola, me llamo República de América. Hola, República de América. Yo soy México. Y como bienvenido a Latinoamérica te daré territorio. Muchas gracias, México. De nada, República de América. ¿Quién eres tú? Hola, soy República de América. Hola, República de América. Yo soy Estados Unidos. Si quieres, agarra territorio. Muchas gracias, Estados Unidos. ¿Quieres ser mi aliado? Claro que sí, República de América. ¿México quieres ser mi aliado? Claro que sí, República de América. Hola, ¿quién eres? Hola, Perú. Soy República de América. ¿Quieres ser mi aliado? Claro que sí, República de América. ¡Mr. Beast en basura! ¡BTS es mejor! ¿Qué dijo? Que la hagamos mierda. Me aburro. Ya sé. Haré el Imperio Español. Chicos, ¿quieren hacer la Unión Centroamérica? Claro que sí, Guaquébala. Ahora soy la Unión Centroamérica. Hora de revivir el Imperio Mexicano. Y yo la Unión Soviética. España, ¿pero qué estás haciendo? Yo ya no soy España. Chicos, saludemos a México. México estás acabado. España ya basta. Últimas palabras. Últimas palabras. España llegó a tu fin. No. República de América, ¿me das Texas? Claro que sí, México. Muchísimas gracias, República de América. De nada, México. Bueno, seguiré buscando aliados. Hola, ¿quién eres tú? Hola, soy República de América. ¿Quieres ser mi aliado? Claro que sí, República de América. República de América te reclaró la guerra. ¿Cómo te volviste tan fuerte? Colombia me dio mucho equipamiento. Hace unas horas. Colombia me das equipamiento, porfa. Aquí tienes Cuba. Muchísimas gracias, Colombia. De nada, Cuba. Ahora sí tus últimas palabras. Un beso. Ahora tus últimas palabras. No, por favor, no. Estoy harto de ser chiquito. Quiero revivir el imperio otomano. Primero voy por ustedes. Hola chicos, ¿me recuerdan? Chicos, corran. Hola chicos. Turquía, no te dejaré. Que nos conquistes. Yo te venceré. No lo creo. Por fin el imperio otomano. Ha vuelto. Tranquilízate, Turquía. Y si no quiero, ¿qué? Te venceré. No lo creo. A maldición. No le debí decir eso a China. República de América, ¿pero qué estás haciendo? México, Cuba. Intento anexarme. No. Yo lo anexaré. Muchas gracias, México. De nada, República de América. Bueno, seguiré buscando aliados. Hola, ¿quién eres? Hola Rusia, soy República de América. ¿Quieres ser mi aliado? Claro que sí, República de América. Hola, ¿y un monillo? ¿Quién eres? Hola Brasil, soy República de América. ¿Quieres ser mi aliado? Claro que sí, República de América. Como República de América, pudo acabar con Cuba. Cuando venga acá le reclaro la guerra, pero necesito mucho equipamiento. Hola Paraguay, ¿me puedes dar equipamiento por favor? Aquí tienes Colombia. Muchísimas gracias Paraguay. De nada Colombia. Ahora solo queda esperar. Hola, ¿quién eres tú? Hola Canadá, soy República de América. ¿Quieres ser mi aliado? Claro que sí, República de América. Ya estoy cansado que los países de la TAM me digan que yo no existo. Ya van a ver. Hola Bolivia. ¿Pero quién eres tú? Que soy Paraguay. Oye país misterioso, ¿por qué anexaste a Bolivia? Que soy Paraguay. Oye manito, ¿por qué anexaste a mi amigo Perú? ¿Por qué quiero? Oye país misterioso, no te dejaré que invadas a la TAM. Que soy Paraguay. Oye quién eres y por qué invadiste a Colombia. Que soy Paraguay. Y esto no sé qué es. Últimas palabras Chile. Uruguay hay la... Para la próxima no te metas con la TAM. Ok. Hola quién eres. Hola Italia, soy República de América. ¿Quieres ser mi aliado? Claro que sí, República de América. Hola quién eres. Hola Bielorrusia, soy República de América. ¿Quieres ser mi aliado? Claro que sí, República de América. Hola quién eres tú. Hola Reino Unido, soy República de América. ¿Quieres ser mi aliado? Claro que sí, República de América. República de América, te reclaro la guerra. Ja 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 ja, no eres suficientemente fuerte para invadirme. Ya vas a ver. Chicos ya saben que toca. La guerra en Colombia, ha vuelto. Ahora si República de América, llegó tu fin. Últimas palabras. Aliados, ayuda. Colombia, no te dejaré que invadas a República de América. Seguro. Colombia, ¿pero qué estás haciendo? Yo no soy Colombia. Colombia, ya basta. Yo no soy Colombia. Colombia. Nadie se meche con mis amigos. Colombia, ya lindete. Bolivia hay que hacer la confederación Perú-Boliviana. Claro que sí, Perú. Me aburro mucho. Ya sé. Haré un terremoto mundial. El terremoto. Cúbranse. Terremoto. Oh. ¡Fua! 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 ¡Ay! Te demoto... ¡Chile! Ok. Me pase un poco. Hora de recuperar Gilbaltar. España. Porque quiero. Oye, Brasil. ¿Qué? Eso. ¿Reino Unido me das las Malvinas? Últimas palabras Argentina. Prevencia. Por fin anexe a Reino Unido, ahora tengo las Malvinas. Oye Argentina, ¿me puedes dar Irlanda del Norte? Claro que se agarra Irlanda del Norte. Muchas gracias Argentina. Ahora soy la Confederación Perú-Boliviana, ahora si Gran Colombia llega a tu fin. Últimas palabras. Reversa. Ahora si no me quie en territorio y si no serán analizados del mapa. Colombia tienes que parar esto. Bueno ya sabes que toca. Colombia tienes que detenerte y si no serás anexado del mapa. Colombia, para por favor. Nunca. Chicos tengo un plan para anexar a Colombia. Colombia tienes que parar ya. Colombia ya ríndete. No. No. Últimas palabras. No. Por favor no. No. No, República de América. No, República de América. No, República de América. No, República de América. República de América no... Ja ja ja, a ver si... ¿Qué te rendiste? ¿Acaso olvidaste cómo te sentiste aquel día? Levántate y hazlo su pagar. Quiero volver a revivir el imperio español. España que le hiciste a Perú, Chile, Argentina y a Bolivia. Lo mismo que a ti y a tus amigos. Hola México. Hola España. Espera que... ¿Y quién me atacó? Yo España, es que quiero revivir el imperio español. Ah ok España, espera dijiste imperio español. Bueno hora de dormir. Una hora más tarde. Porque casi toda la TAM se ha independizado. No sé. Independencia. No espera México. Independencia. No, fue bonito ser el imperio español de nuevo. Cuando todos se pelean por el control. Bueno, hora de mi programa favorito. ¡Ajá! ¡Goofy! ¡Dame el control! ¡Ajá! ¡No jodas Mickey! ¡Ahora sí te jodís! ¡Ajá! ¡No Mickey! ¡Vas a ver rata! ¡Ajá! ¡No Goofy! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Goofy! ¡Goofy! ¡Ajá! ¡Uuuh!